Como están hoy les traigo este haul para que puedan ver ustedes todos los esmaltes de uña que colecciono y pues obvio todos los tengo guardados aquí en esta cosmetiquena, esta cosmetiquena y pues bueno vamos a comenzar Pues bien vamos a abrir una cosmetiquena y aparte de pintura de uñas hay muchas cosas más como para decoraciones de uñas costas y pues bien empecemos con esta pintura de uñas de Bisu no se le ve el número ya, un tono muy hermoso es como un rosa tirando a rojo y me encanta, si lo uso bastante luego tengo este tratamiento, la base niveladora un tono muy natural y te deja tus uñas super super tengo esta de una para uñas costas este es otro esmalte, este si es tirando un rosa igual tirando a rojo igual de la marca Bisu es que no, estos son los, el antiguo formato que traían los numeritos abajo pero se borran también tengo este de abo, el Nile Wear Pro es un esmalte de uña tirando a dorado pero con un subtono rosa y aquí dice tono durazno este que lo compre en la plaza de la fantasía marca HX Nile Polish y es el color 37, digo yo ese es el tono es un moradito con destellos muy padres otro es de Amour, este lo compre en bodega horrera y es blanco no, no lo dice es un blanco aperlado este otro esmalte es de la marca IAM marca IEM dice esmalte con ajo secado rápido almón clas no se si se alcanza a ver es un dorado igual este igual es de Bisu es muy chiquitito y es el que llevo en las uñas que de hecho ya se me está cayendo y pues no se que tono es pero es como un naranja melón un tono melón mejor este otro igual lo compre en bodega horrera y es un tono morado tirando a violeta a lavanda ándale color lavanda este otro es de Armand Duprey Armando Duprey AD y es igual un tono café con destellos dorados muy hermoso este igual ya lo compre en todo de 5 y de 15 en el universo de los pesos Nile Polish marca Opala estos son de los nuevos formatos este es el tono Mar Caribe es un azul muy bonito con destellos este otro de Bisu ya tiene sus años y aún sirve es metálico también tengo este el primer equilibrante para uñas de acrílico ya no tiene mucho una lima el polvito igual lo compre en el universo de los pesos y la verdad que funciona muy bien el cristal el líquido acrílico ya no tiene este otro esmalte de uñas de Le Amplure no sé cómo se pronuncia hago la lucha es color negro totalmente me gusta lo único malo es que si te lo pones para quitártelo te cuesta si te dura bastante pero si agarras una ropa blanca o una hoja y pasas la uña te mancha con otro es el top coat de na igual para uñas de acrílico me costó 25 pesos en una tienda de cosas de esas de esmalte para uñas este es de Bisu tengo un cola loca que ya no tiene aquí hay un polvo compacto de amara pero no es mío este de abón es la base fortalecedora de uñas miren hasta dónde va aquí tengo el finish gold gel gel en frío porque no tengo la lamparita para poner uñas bostizas tengo el cortatik tengo otro esmalte este es de nail mavelita igual de la plaza de los pesos y es totalmente verde y va por aquí este otro es el un esmalte de Bisu un nuevo formato y este si tiene un tono este es el tono quinceañera 310 y es un rosa con destellos muy hermoso este encima del negro se ve hermoso este es otro de la marca el ampliur y este es el tono zuni es un amarillo con destellos dorados y para que se vea tienes que darte doble pasada este es del antiguo formato de Bisu es rojo y todavía tiene y todavía sirve y va por aquí este otro es el ave del paraíso igual de Bisu muy hermoso es un verde con destellos azules este es un craqueleado max sin paris se ve muy opaca la uña con ese así que no me gustó tengo este otro de cuidado con el perro otro para uñas polvo blanco acrílico un top coat para rayos UV me costó 50 igual en la plaza de los pesos una lima de uña aquí metí le metí adentro escarchitas pero ya vi que hay algo que se rompió ahí tengo escarchitas para uñas una tapita de un labial de Bisu tengo pegauña este es un protector de uña muy bonito hay uñas tiradas por donde sea y este que según le pones ahí adentro el quites mal te metes el dedo por un buen rato y según ya te lo sacas lo pasas por el algodón y se te quita pero pues y eso es todo lo que tengo bueno espero que les haya gustado no es mucho como ven para la próxima espero que para la próxima si pueda hacer un un tutorial de maquillaje no sé si les gusta este y espero que si les haya gustado nos vemos para la próxima muchos besitos y gracias por seguir ahí en sintonía conmigo bye